Pensamiento mío Vete a buscarla Vete a buscarla Pensamiento mío Vete a buscarla Si se niega a venirse Pensamiento Quítale el alma Quítale el alma Si acaso te pregunta Que quién te manda Dile tú mi persona Pensamiento Dueño del alma Dueño del alma Que adornó de azales Pensamientos Subilusiones Y me hicieron cántico Pensamiento Ciego de amores Música Pensamiento mío Cama Cama de hierba Cama de hierba Cama de hierba Cama de hierba Pensamiento mío Cama de hierba Le compraba Le compraba su cuerpo Pensamiento Pa' que durmiera Música Pa' que durmiera De almohada De almohada Tenías Su negro pelo Y de abrigo Mi brazo Pensamiento Que le sirvieron Que le sirvieron Que le sirvieron Que le sirvieron Que en la noche de amor El pensamiento Se le han entregado Pero al cabo del tiempo Pensamiento Se le ha olvidado Música Pensamiento Música Rosa Lunaria Rosa Lunaria Pensamiento Música Rosa Lunaria Siempre está florecido Pensamiento Pa' recordarla Música Pa' recordarla Hay un martillo En mis cienes Va golpeando Porque sabe que Ella pensamiento Me está olvidando Música Me está olvidando Pero a mí no me importa Pensamiento Que se divierta Puede que llegue el día Pensamiento Que se arrepienta Música Música Pensamiento Música 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 No me traicione No me traicione Pensamiento Música No me traicione Pensamiento Mío No me traicione Cumplo la penitencia Pensamiento Que me ha mandado Música Que me ha mandado Y a pesar de mi culpa Pensamiento Sigo queriendo Saber que es lo que piensa Pensamiento Música 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 Música